Ecuadorianos a Jaime Nebot se le acaba de escapar, hasta la victoria siempre, lo sintió en el fondo de su alma, no pudo evitarlo y esto fue lo que ocurrió, atención con el siguiente video Cuando el ex aliado de Lazo es un fracaso, Jaime Nebot Saadi sabe que con Mashi Rafael estábamos mejor, pero no quiere aceptarlo, dígalo sin miedo, hasta la victoria siempre, a ver, pongan atención con este detalle A todos ustedes y hasta la victoria, no siempre, por siempre y para siempre A todos ustedes y hasta la victoria, no siempre, por siempre y para siempre Parece como que Jaime Nebot se queda un segundo, medio segundo como bloqueado, porque sabía que se le salió el hasta siempre Esto por lo general sería su conciencia y el subconsciente de Jaime Nebot, que al menos él desde su interpretación verbal Da a entender que con Correa estábamos mejor Y eso que está en una campaña por el PSC, miren ustedes como son las cosas Y seguramente no es el único al que le pase eso Ecuadorianos hasta aquí este video, déjenme saber sus opiniones, nos vemos en el siguiente con más información